¡Hola! ¡Hola! Oigan, siento que tengo un montón de tiempo sin hablar con ustedes. Un disculpón. ¡Un disculpón! Por eso. Ay, bueno... Les iba a decir que ya los vi, ya vi los mensajes que me están mandando. Que ya quieren el álbum y que ya saquen sencillo y no sé qué más. Gracias por esperarme. Un disculpón. Pero los... Bueno, el álbum va a salir con todo y videos. Y los videos todavía no se graban. Entonces... Van a tener que esperar más tiempo. Pero bueno. Va a salir... Va a salir padre. Va a estar... ¡Ay, qué nerviosos!